Vamos, a propósito de delitos, esto ha ocurrido en las últimas horas, la Policía Nacional ha logrado detener a dos personas involucradas en esta banda que habría sido denominada como los Bicicleteros del Centro Esta especie de organización delincuencial que ha robado bicicletas en Lima, en Surco exactamente, y que estaban escondidas en el distrito del Tambo ¿Cómo se logró esta importante acción por parte de la Policía Nacional? Les voy contando brevemente, quiero que escuchen el testimonio de uno de los agraviados cuando da cuenta de lo que ha pasado, lo que le ha tocado vivir en Surco Le han robado su bicicleta, pero aquí en Huancayo estaban escondidas en una vivienda de la avenida Parra del Riego, nos dicen A ver, vamos a escuchar el testimonio de uno de los agraviados Estaban vendiendo en Facebook, 1.600 pesos, 1.600 pesos estaban vendiendo Y usted ha tenido que llegar a un acuerdo, también trabajar con la comisaría de Huancayo para que pueda recuperar Sí, 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 les agradezco todo el plan que han tenido para poder hacer la recuperación de la bicicleta, un trabajo de inteligencia Y bueno, la verdad es que sí, agradezco bastante Bien, muchas gracias ¿De qué manera o en qué situación ha partido su bicicleta? Sí, la bicicleta, bueno, el día jueves 17 de agosto, la dejé en mi departamento, en el sótano, perdón, en donde estacionó A las 8 de la noche Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, yo no encontré la misma Habían abierto la reja, pusieron una tarjeta electrónica y habían cortado las cadenas Son dos bicicletas, una roja que es la que se ha recuperado y una azul con blanco de marca Scott Esa, lamentablemente, no han podido recuperar hasta el momento Ustedes, sin embargo, no habían dado por perdido, ya sus bicicletas realizaron una búsqueda vía internet Sí, 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 inicialmente, físicamente, hemos recorrido partes de Lima, donde probablemente estén las bicicletas robadas Pero bueno, hemos recorrido las Malvinas, la Cachina, Surquillo, distintos lugares No hay información, definitivamente que no están ahí Y a través de las redes sociales, a través de Facebook específicamente, pudimos ubicar la imagen de la bicicleta el día de ayer ¿Cómo logran recuperar ya la bicicleta aquí en el lugar? Sí, bueno, a través de la imagen pudimos, bueno, la bicicleta tiene características propias Que la hacen fácilmente identificable, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego identificamos, comunicamos primero con la comisaría Surco Comisaría de Huancayo, ¿no? Y procedimos a venir físicamente aquí en Huancayo, ¿no? Con ello se hizo el plan, el plan de inteligencia de cómo proceder con la recuperación Y esa sí que la tenemos Bueno, ahí estaba, aparte del testimonio de uno de los afectados, ¿no? Que, cuya bicicleta ha sido robada en Lima Y que estaba siendo comercializada, ofertada a través de Facebook, ¿no? De este marketplace de las redes sociales Y ellos al buscar, pues, no, supongo yo, al rastrear su bicicleta Dieron cuenta de que en Huancayo la estaban ofertando Es así que, comunicaron del caso a la Policía Nacional Llegaron hasta el distrito de El Tambo En la avenida Juan Parra del Riego Es la información que estamos manejando, ¿ya? Juan Parra del Riego, cuadra 9, aquí en Huancayo Y al interior, al interior encontraron, pues, algunas de estas, ¿no? Tres se lograron recuperar Tres bicicletas que habían sido robadas en Lima Y los señores encargados de guardar, por decirlo de alguna manera Las bicicletas robadas, son estos de acá Miren ustedes, en este instante están siendo Bueno, en ese instante, en horas de la tarde Han sido trasladados a la comisaría Están siendo denunciados por el delito de receptación Que, ahorita les explico en qué consiste esto Hay mucha gente que dice, hoy, ¿qué significa eso, no? A ver, estos señores formarían parte de esta banda Dedicada al robo y a la venta de vehículos robados O de bicicletas robadas, ¿no? Se trata de los señores Identificados como Ester Morales, Isla de Bélit, de 40 años Y Santo Valentino Salvador Palacios, de 35 años de edad Ambos que estaban al interior de la vivienda Ubicada en Juan Parra del Riego, número 980 en el distrito de El Tambo, ¿no? Y que fueron detenidos por la Policía Nacional En horas de la mañana de hoy En horas de la, cerca del mediodía de hoy, ¿no? Ahora, ¿los señores robaron la bicicleta? No lo sé, no puedo asegurar eso Pero, al parecer, tendrían conocimiento De quienes fueron los que les proporcionaron estas bicicletas Que claramente son, pues, de procedencia ilícita, ¿no? Porque si fueran nuevas, tendrían su boleta O factura de compra, ¿no? O con un documento de compra y venta ¿Ya? ¿Puede uno comprar vehículos de segunda? Sí puede, es un delito No, no es un delito Pero claramente, hasta cuando compras un mueble de segunda Pues, lo que tienes que hacer Es hacer una especie de contrato de compra y venta ¿No? ¿Quién te lo vende? Y a través de una declaración jurada Él sostiene que es de su propiedad Ahora, ¿qué habría pasado acá? Los choros roban en Lima Como sea, las hacen llegar a Huancayo Las esconden por unas cuantas semanas o días Nadie se va a dar cuenta Luego la ofertan por Facebook, ¿no? Y ahí está el negocio Estos dos señores, repito sus nombres Este Morales Isla de Bélit Y Santo Valentino de Salvador Palacios Tendrán que explicar En qué circunstancias sostuvieron estas bicicletas Que ya les he explicado Han sido reportadas como robadas Ahora, el poseer o el tener dentro de nuestra propiedad O no, digamos, portar un equipo Un vehículo o algún producto Reportado como robado Eso configura delito de receptación Que está también, por supuesto, tipificado En el código penal y también sancionado como tal Bien, ahí están Repetimos el traslado de los retenidos Acusados de ser receptadores Ya, receptadores De estas bicicletas En el distrito de El Tambo Bien Bien